Hoy me vine a conocer el estadio de Yokohama, donde se disputarán las disciplinas de béisbol y softball. ¡Síganme! Este hermoso estadio está situado en el parque de Yokohama, en la prefectura de Kanagawa. Se inauguró el 4 de abril de 1978 y es casa del Yokohama Bay Stars, equipo profesional de béisbol japonés. Y aunque para las ediciones de los Juegos de Londres 2012 y Río 2016 no se consideraron estas disciplinas, para Tokio 2020 sí, ya que son de los deportes favoritos de los japoneses. Por supuesto, en sus dos modalidades, softball para las mujeres y béisbol para los hombres. ¿Ustedes sabían que todos los equipos de béisbol en Japón llevan el nombre de sus patrocinadores? ¿Se imaginan un equipo patrocinado por las quesadillas de Doña Pelos? ¡Uf! Estaría súper chistoso. ¿Cuántas quesadillas creen ustedes tendrían que hacer para 30 mil espectadores? Y sobre este hermoso campo veremos el regreso del rey de los deportes, el béisbol. Estoy segura que muchos esperan con ansias esta disciplina. Así que con esta información yo me despido. Les mando un saludo muy especial a todos en el estudio. Ya los extraño y estoy segura que tienen mucha envidia de mí porque me encuentran en la tierra del sol naciente. Y ahora sí, me voy por unos nigiris. ¡Adiós!